Un motociclista fue internado en estado reservado luego de chocar contra un árbol tras morder el cordón de la vereda a metros de un control policial callejero, informaron fuentes policiales. De acuerdo a las versiones, el joven, de entre 24 y 26 años, circulaba en una moto 110 centímetros cúbicos cuando, al llegar a la esquina de Carlos Cazares y Elcina, advirtió la presencia de un control policial de rutina cerca de las 20-20 horas de este sábado, un horario en el cual está restringida la circulación por la vía pública a raíz del decreto presidencial de aislamiento social preventivo y obligatorio. El motociclista habría pretendido evitar el control realizando una maniobra para evitar ser demorado. En ese accionar, la motocicleta dio contra el cordón de la vereda sobre Carlos Cazares y luego se incrustó contra un árbol provocando heridas de gravedad para el conductor. El motociclista fue trasladado en ambulancia al hospital municipal en estado reservado, donde fue internado de urgencia en el servicio de terapia intensiva. Por las redes sociales y a través de mensajes de WhatsApp, se iniciaron cadenas de oración para pedir por la recuperación del joven motociclista. Gracias. 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 Gracias.